Música Seguimos limpiando las colonias de nuestra ciudad mediante la campaña masiva permanente de descacharrización. Personal de las áreas de salud y participación ciudadana visitaron las colonias Teocali, Benefactores y Apolo, con la finalidad de retirar de las viviendas todos los cacharros que no le sean útiles y que solo provocan almacenamiento de agua, lo que propicia la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Pues un montón de botes, muchas cosas que no me servían, como cajas de refresco, pues algunas cosas que yo no utilizaba de mi casa y los saqué para afuera, ya no me servían para nada. Este, pues, pedaceras de láminas, garrafones que ya no nos sirven, llantas de camionetas que ya no tenemos ni utilizamos, y pues varias cubetitas que están nomás, ¿cómo se dice?, alojando pues más agua para los zancudos y todo. Teníamos planeado este domingo desechar varias cositas, que un sobrino iba a venir, pero pues ya al presentarse la oportunidad, pues dijimos que mejor así, ¿verdad?, que aprovechar y que ya que nos iban a brindar el apoyo, pues eso. Muchas gracias a todos y de verdad les agradezco el apoyo que nos brindan de desechar todo lo que no ocupemos. Es importante mantener sus patios y azoteas limpias, tapar los depósitos de agua, voltear botellas, cubetas, tinas o cualquier objeto que acumule agua, y tirar cacharros y todos los objetos innecesarios. El próximo 27 de noviembre, las actividades de descacharización serán en la colonia Ejidal y FIFA. Gobierno de Zapotlán. Tierra de Grandes.